La Noche de la Tarántula, el festival folclórico más importante de Italia, rinde homenaje a Gabriel García Márquez. En minutos todos los detalles desde Mel Piñano, al sur de Italia. Estas 150.000 personas han sido picadas por el ritmo endiablado de la tarantela y la pizzica, músicas ancestrales del Salento en el sur de Italia. Es la Noche de la Tarántula, uno de los festivales de danza y música popular más importantes de Europa. Su 17ª edición ha sido dedicada a García Márquez. Hay mucho en común en la tradición mágica de la pizzica de la taranta con el imaginario de la magia de Gabriel García Márquez. Según la tradición, esta música servía para curar a las mujeres infelices, despreciadas por el patrón, el padre o el marido. Simbólicamente habían sido picadas por la tarántula. Andaban los musicistas a casa, suonaban, y las mujeres guarían, tiraban fuera a la sociedad el loro malestar. La picadura simbólica de la araña y la sanación musical es un ritual que desde el siglo XVII se practica en el sur de Italia, pero según los cantantes parece copiado de los libros de García Márquez. El público, embrujado por la tarántula, gozó ocho horas seguidas de concierto. El ex convento de los agustinianos de Melpiñano sirvió de escenografía para esta música chamánica que sanaba a mujeres oprimidas. Ahora sirve para curar otros demonios. Yo creo mucho en la fuerza de la música, sobre todo en estos momentos que la humanidad sofre de tanta injusticia. Las 150.000 personas que cantaron y bailaron en este festival demostraron que la literatura de García Márquez también se baila. Sete Melpiñano al sur de Italia, Mari Villalobos, Noticias RSN.